El titular del Poder Ejecutivo de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, se reunió con el gobernador electo del Estado, Silvano Aureoles Conejo, para iniciar un diálogo que permita una transición apegada a la legalidad. Es una reunión ya de previsión para que tengamos una transición muy tersa. Por supuesto que yo estoy interesado en que él llegue con el mayor conocimiento de la situación del Estado de Michoacán. Compartimos algunas reflexiones. En entrevista, Salvador Jara dijo que aunque falten 100 días para el cambio de gobierno, mantendrá un acercamiento permanente con Aureoles Conejo para realzar una entrega-recepción lo más ordenada posible con una entidad mejor a la que recibió. Aunque todavía quedan 100 días, pues lo hagamos de la manera más ordenada y mejor posible. A pregunta expresa sobre si la solicitud de impugnación de los resultados electorales por parte del PRI generarán inestabilidad al Estado, Salvador Jara dijo que cumplir con la ley no generará inestabilidad a la entidad. Con información de Sandra Saenz, Informa, Guasar TV.